Bueno, lo cierto es que ahorita la mesa está ocupada porque estaba probando las reglas, estaba tratando de entender la versión deluxe del Brass Birmingham, me acaba de llegar a ser mi copia, y estaba tratando de entender para grabar un video más adelante. Pero hoy no tenemos un video de rápido recorrido de unboxing, lo que vamos a hacer es continuar una cadena lúdica. Esta cadena lúdica se llama el Tag del Jugón, y fue creada por el canal Mephi Games en España. Y ha ido pasando entre canal y canal, y finalmente ha llegado a Chile, a nuestros amigos de la ruta del Mipoel. Desde aquí un saludo y gracias por invitarme. La idea es que tenemos que responder una lista de preguntas, y finalmente invitar a dos canales amigos y agregar una pregunta que quieres que ellos te respondan. Así que vamos a ver las preguntas. ¿Tu primer juego de mesa en época jugona y no jugona? Bueno, mi primer juego de mesa en época no jugona, o mis primeros juegos de mesa fueron como todos, Monopolio, Risk, Ludo, Millonario, que es un juego peruano, y Ajedrez y Damas. Y en la época jugona, digamos, empecé primero conociendo el Risk 2210, que es una versión avanzada del Risk, una mejor versión del Risk, que tiene unas cartas que te dan poderes y habilidades, y también hay unas monedas, que es la energía que se utiliza para intercambiar algunas cosas. Eso me pareció bien bacán. Y también, bueno, ya cuando comencé a comprar más, compulsivamente, como cuando todos los jugones empezamos, mi primer juego fue el Kailuz y el símbolo arcano, que los compré, me acuerdo, a Edge directamente, y bueno, los tuve en mis manos y pude probarlos. Esos fueron mis primeros juegos. ¿Juegos para iniciar a la gente en la afición que no sea Carcassonne ni Catán? Bueno, lo primero es que Catán no lo tengo en mi colección, y Carcassonne lo tengo, pero hace mucho tiempo que no juego en mi copia, lo juego cuando voy a casas de otras personas. Lo que normalmente saco para invitar a personas que no juegan muchos juegos de mesa modernos, utilizo el Dixit. Pero también se me da por épocas, porque una época se me dio por utilizar el Century, que también me parecía fácil de explicar, y bueno, tiene su pensada, ¿no? Pero las reglas se entendían fácilmente. Y lo que utilizaría ahora, pero si es que ahorita estamos en medio de cuarentena y pandemia, no me contacto mucho con personas, pero hace poco recibí el Copenhagen, y me parece una mecánica súper simple. Yo creo que engancharía súper bien para enseñar a la gente que no juega mucho. O sea, ese juego lo recomendaría para iniciar a alguien que no juega, ¿no? ¿Tu juego favorito? Bueno, como muchos de los que jugamos, tenemos un juego favorito por épocas, ¿no? Ahorita estoy muy pegado al Pósimas y Brebajes. Me gusta mucho la mecánica y funciona muy bien ahora en casa, ahora que estamos confinados en esta situación. Y ha funcionado mucho en esta época y jugamos mucho. Me gusta la variabilidad que tiene los diferentes libros que volteas y todo. Pero es lo que me gusta ahora, ¿no? Ahora que estoy revisando este juego, yo creo que este juego va a enganchar muy bien conmigo. Me gustan mucho las reglas, acabo de revisarlas todas, ¿no? Y siempre se me da por un juego en ciertas épocas. Una época se me dio con el Russian Red Roads, otra época se me dio con el Marco Polo. Y así es, ¿no? Ahorita estoy muy pegado, y porque funciona muy bien en casa en esta situación, el Pósimas y Brebajes. Mi mecánica favorita definitivamente es colocación de trabajadores. Me gusta mucho el Kailuz, me gusta mucho Agrícola. Y todos los juegos en que puedas mover una ficha y poner una ficha para reclamar una acción, para poder utilizar los beneficios de acuerdo a ese movimiento. También me gusta mucho la mecánica con dados que tengan que ver con la lanzada y que puedas colocar los dados de formas bien interesantes, no que utilices el valor del dado solo para avanzar y punto, ¿no? Hace poco he probado el Red Cathedral y me ha gustado mucho el rondel que tiene con los dados, me gusta mucho. El Troyes también me gusta bastante, es un juego muy bonito. El Marco Polo también, ya lo mencioné hace un rato, que es esa mecánica de dados. ¿Cuál es la mecánica que no me gusta tanto? Bueno, antes me gustaba armar Tomás o tipo Dominion, así que vas gestionando Tomás y vas armando, pero eso ya no me gusta tanto, ya no lo disfruto mucho. Pero en general, en general no podría decir que me disgusten, yo juego de todo, me gusta jugar de todo y me gusta probar de todo en juegos de mesa. Al juego que me decepcionó y que tenía cierta expectativa, bueno, el juego que me decepcionó realmente y tenía expectativa era el Splendor, o sea, la gente hablaba del Splendor que les parecía tremendo, era muy bueno, había campeonatos, por todos lados se hablaba del Splendor y hay muchos fanáticos del Splendor, bacán con ellos, pero yo he probado el Splendor y la verdad que no pasa nada, o sea, no me gusta nada, 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 no lo volvería a jugar. Incluso ha salido una versión de Splendor de las gemas del infinito o algo así, de hecho que me lo compraría solo por las gemas del infinito porque soy súper fan, pero realmente el juego no pasa nada. Ahora, juego que jamás jugaría. Bueno, hay unos party games que son esos juegos de cartas que tienen preguntas en doble sentido, que tienes que jugar varias cartas y que la gente que dice el mejor insulto, el mejor ataque o complementa la cosa más chistosa, gana la partida o qué sé yo, y hay incluso varias versiones en diferentes idiomas, como iniciales de algunas lisuras o de insultos. Esos juegos no los jugaría, no porque sea un santurrón ni porque diga, no, los insultos no voy a serlo, sino porque no me llama la atención, no hay ninguna mecánica detrás, no hay nada que me llame la atención como juego de mesa. Puede ser muy divertido en un party game, o sea, en una reunión, pero eso no lo jugaría, definitivamente no jugaría esos juegos. El juego más caro que tengo, el juego más caro que tengo es Blast Birmingham, que me lo acabo de comprar recién, y bueno, es porque es una versión deluxe, pero no tengo juegos miniaturas así grandotes y muchas expansiones, en verdad este es uno de los juegos más caros que he comprado y no me arrepiento. El juego que jamás compraría, pero que me gustaría tener, bueno, el juego que creo que jamás compraría sería la nueva versión del Descent, quería comprarme la versión anterior y sería la nueva versión y es un platal creo que hay que pagar por ese juego, pero me muero por tenerlo, por la temática, me gusta mucho la fantasía y de verdad quisiera tenerlo, pero creo que va a ser muy caro y no me lo voy a comprar nunca. Bueno, ¿qué es lo que más odio a otros jugadores? Bueno, odiar tanto así no, es una palabra ya un poco más fuerte, pero sí que me incomoda a otros jugadores, por ejemplo, cuando me explican las reglas, a mí me gusta que me expliquen con detalle de qué va el juego, qué es lo que vamos a hacer nosotros, a quiénes representamos, así sea un euro duro, 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 siempre hay detrás una historia, siempre hay detrás un detalle. Por ejemplo, aquí en el Brass, nosotros somos emprendedores, vamos a ir construyendo industrias, las industrias van creciendo de nivel a nivel y tiene cierta lógica y me gusta que me la cuenten así, y que vamos a interconectar canales para ir desarrollándonos. Pero si alguien te dice, no, pones un canal, avanzas tres puntos, avanzas cuatro puntos, para que ganas dinero, eso cuando te lo explican así a la loca, no me gusta, porque se ve que hay un desinterés, además hay un interés en la mecánica, en todo, no me llama la atención, prefiero que me lo expliquen con detalle, eso me incomoda mucho. Mi peor faceta como jugador, mi peor faceta como jugador es la interacción, a mí me gusta mucho aprovechar todas las acciones que tengan que ver con interacción, en que puedo molestar al otro, quitarle recursos, tomar ventaja, no por mala onda, sino porque si está permitida, esa interacción es bacán, no me gustan los multisolitarios en general, no me gusta eso de que estás concentrado mirando tu pantalla o tu tablero y solito estás trabajando, mejor te vas a jugar un juego de video, entonces esa interacción me gusta, si puedo coger recursos, ganárselos a alguien de alguna forma o hacerlo antes que otra persona, me gusta esa interacción, me gusta la interacción y bueno, a veces de repente puede parecer molesto, pero si siempre puede haber interacción, la voy a utilizar, definitivamente. A ver, ¿qué ambientación nunca he visto y me gustaría ver? A mí me gustaría ver un juego que esté ambientado en una cárcel, en un penal, y que muestre las pugnas entre las diferentes mafias, grupos, y se vea cómo se relacionan entre ellas o cómo pelear entre ellos para ganarse las mejores celdas, las mejores relaciones con los policías, con los políticos que están fuera, cómo extorsionan a la gente, cómo usan el venusterio, aunque eso sería un poco más fuerte, sería para mayores el juego. Pero bueno, me gustaría ver un juego ambientado en un penal. ¿Te gusta luxificar tus juegos? ¿Te gusta comprar accesorios para tus juegos? No. No me compro nada de accesorios para los juegos, lo más que compro son fundas, me gusta así enfundar todo, es lo más que hago, meterle fundas a los juegos, porque no me gusta que se engracen, que se malogren, y además la humedad y todo el rollo, así que es lo único que va, pero no me gusta luxificar. ¿Compro merchandising de juegos de mesa? Bueno, definitivamente no, es lo que más me gusta, son los juegos de mesa, pero no soy de ponerme un polo que diga el nombre del juego, o la foto del juego, no sé, no me gusta mucho. Sí me he comprado algunos polos alusivos a juegos de mesa, como por ejemplo, tengo un polo que dice Universidad de Miscatón, y cosas así, pero merchandising específico de los juegos de mesa, creo que no me compraría. Bueno, la última pregunta es la pregunta que me hace la Ruta del Meeple, me pregunta qué medios utilizo para mantener el día con las novedades lúdicas. Bueno, lo que yo consulto permanentemente es la BGG, la BGG, la BGG, la BGG, la consulto continuamente, otro, bueno, un canal que veo mucho es el de Tom Bassel y el de Rado, y también veo el de VirTV, para las novedades de Vir, y lo que sí utilizo mucho es que estoy, bueno, sigo a todos los fanpages en Facebook de casi todas las editoriales, mucho entro a las editoriales y ahí salen sus novedades, entonces me mantengo al día con eso, una vez quedo sus novedades luego entro a la BGG y consulto las críticas, pero esa es mi fuente principal. Bueno, hasta aquí las preguntas, lo que toca ahora es invitar a dos canales amigos, el primer canal es un canal peruano que se llama Juegos de Mesa Perú, un saludo a Omar, te conozco personalmente, hice tu interés por difundir los juegos de mesa, el canal es de reciente creación, pero está respaldado por el blog y el fanpage que ya tienen tiempo en el medio, Juegos de Mesa Perú no solo difunde de manera digital, sino también ha organizado algunos eventos para difundir el hobby y el segundo canal que voy a invitar es a Gamers Rush, lo invito a Alejandro de Gamers Rush, es un canal de Costa Rica que también se dedica a la difusión de juegos de mesa y bueno, ya tiene bastante contenido y tiene tiempo en el medio. Un saludo a los dos y bueno, espero que continúen con el reto y bueno, eso es todo por ahora. Si te gustó el video, ya sabes, dale me gusta, voy a dejar toda la información de los canales que me invitaron, a los que estoy invitando y toda la información sobre este reto. Ya sabes, suscríbete al canal, dale me gusta, sígueme en las redes sociales donde muestro lo que estoy haciendo continuamente. ¡Chao!